¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Mirad, tenemos fondo nuevo. Sí, bueno, iré intercalándolo con el otro de cositas de costura, porque el de las cositas de costura me define a la perfección. Pero bueno, para ir cambiando un poquito de fondo, pues digo, mirad, voy a poner hoy este. Además, para lo que quiero hablaros en este vídeo y en los sucesivos, creo que este fondo le va muy muy bien para ver colores y los telas, bueno, en fin, un montón de cosas. Deciros que hoy es un vídeo muy muy diferente a los que normalmente hago en el canal y me apetecía un montón compartirlo con todas vosotras. A ver, hoy, como habéis leído en el título, el vídeo va a ir todo relacionado con unos gráficos de una diseñadora que me súper encanta. Los gráficos los he comprado yo, es decir, son pagados por mí, no son colaboración ni nada por el estilo. Hay unos que los he adquirido en una web y hay otros, concretamente dos, que se los he comprado directamente a la diseñadora. Yo las sigo por Instagram, la diseñadora es Ana Petunova. La podéis buscar en Instagram por Ana-Petunova. Y bueno, cada muy poco tiempo va sacando diseños nuevos porque ella lo diseña y, o sea, diseña el boceto, hace el dibujo y lo pasa con un programa X que no sé cuál será, lo pasa a punto de cruz. Y la verdad es que saca unos diseños que me tienen loca. De hecho, ahora el último que ha sacado es un diseño de una casa con un camino y una orboleda toda otoñal que me tiene enamoradita, enamoradita más, que me recuerda mucho a esos bosques de castaños cuando vamos a coger castañas y me encanta. Así es que no descarto el comprárselo a ella. La compra es muy fácil, no os ponéis en contacto con ella o le decís qué esquema queréis. Bueno, mirad, aquí en pantalla, mientras que yo voy hablando, os voy a poner ese que os he dicho que es el último que ha diseñado y que me tiene loca. Y así yo voy hablando un poquito. Bueno, pues lo que estaba diciendo, simplemente por Instagram le mandáis un privado, le mandáis una captura de pantalla del gráfico que queréis adquirir, ella os dice el precio en rublos y bueno, pues le decís que os lo diga en euros, yo lo dice. Y el pago, eso sí, es por Paypal. Cuando ella ha recibido el pago en Paypal, ella os manda el PDF, el gráfico en PDF, a vuestro correo electrónico y ya está. Es súper sencillo. Y bueno, os voy a hablar de los dos que yo le he cogido a ella y luego os voy a hablar de los otros que yo he comprado. Bueno, mirad, el primero que en cuanto lo vi me enamoré totalmente de él es esta maravilla y esta preciosidad. Refleja el otoño para mí al 100% porque es un otoño con unos toquecitos de Halloween, las flores, las hojas que se caen. Bueno, pues mirad el toquecito de Halloween, el pájaro negro con este gorrito de bruja. Esta escoba que la podemos tomar como Halloween o la podemos tomar pues para barrer todas estas hojas que se están cayendo. Aquí hay unas velitas, cómo no, esas calabazas tan tan característica del otoño. La mantita de cuadro, por supuestísimo. Y bueno, pues todo sobre una silla y bueno, pues que es una época estupenda para leer, aunque bueno, yo creo que todas las épocas son muy buenas para la lectura. Y veis, ahí está la firma de la diseñadora y bueno, no me digáis, tiene un colorido que me encanta. Es que hace unos diseños con unos colores preciosísimos. Bueno, pues este es un diseño que yo le compré directamente a ella, hablando con ella. Y el segundo que le cogí y bueno, pues que refleja también mucho la estación en la que estamos, mirad qué cosa más mona. Es una mamá conejita con su conejito pequeñín en la que están haciendo, bueno, pues toda la recolecta de otoño. No me digáis, mirad, el conejito va súper mono con estos pantalones con tirantes, su gorrito. Y bueno, pues la mamá, así estilo, así vintage. Es que me encanta. Mirad, las manzanas, bueno, las calabazas. Esto, no sé, será un calabacín, digo yo, patatas. Bueno, es que es precioso, es una monería. Y deciros que de este ya tenía yo adquiridos por una web otros gráficos porque deciros que de este hay, bueno, sí, podemos decirlo, una colección. Esta chica saca muchas colecciones que ahora os voy a enseñar al menos esta y dos más. Y bueno, pues este también fue un diseño que casi que lo sacó a la par con este y entonces, bueno, pues hablé con ella y decidí cogerle los dos juntos. Y ahora os voy a enseñar cuál más tengo yo de esta colección que los he imprimido en blanco y negro pero como los tengo guardados en mi table os los voy a ir enseñando en color en la table para que lo veáis. Mirad, de esta colección de la mamá conejita con su conejito siempre aparece la mamá y el conejito pequeñín. Bueno, pues mirad, tenemos esta que, bueno, no me digáis no podía faltar la mamá haciendo punto de cruz mientras que el pequeñín lee un libro a ver que os voy a buscar exactamente la foto para que podáis ver el colorido que tiene. Mirad. Mirad qué colores tan bonitos más o menos son las tonalidades son más o menos las mismas. Y bueno, pues aparentemente así viéndolo dice, va, esto en dos o tres tardes lo hago. Va a ser que no porque tiene mucho punto lineal. Mucho. Aunque también tiene, sí que es verdad porque lo podemos ver, mirad, os lo acerco así. como podemos ver, también tiene mucho punto, medio punto. Pero estos gráficos rusos se caracterizan por traer medios puntos, cruces completas, colores combinados, en fin. A mí, personalmente, estos gráficos a mí me gustan mucho, son súper divertidos. Son súper divertidos. Bueno, pues este es otro que se suma a esta colección. Os voy a enseñar otro que es este de de la conejita pues recogiendo leche, los huevos de las gallinas. A ver, os voy a poner la foto en color que la tengo aquí para que la veáis. A ver. O la pongo aquí así. Y mirad qué cosa tan mona. Aquí tiene las dos lecheras y claro, bueno, pues el conejito tendrá sed y qué mejor darle pues un vasito de leche recién recién ordeñada. Y bueno, pues aquí está hasta la gallinita que está diciendo bueno, a ver si me cae a mí también un poquito de leche que mira todos los huevos que he puesto y estoy cansada. Ese es otro y este es otro que bueno, también es otra monería y mirad esta ocasión es este y bueno, pues este diseño está dedicado a la temporada de Pascua porque mirad, está el conejito y la mamá pintando huevos. ahí como me recuerda cuando mis niños eran pequeños yo también les ponía una especie de babero enorme o de babi cuando querían hacer estas cosas para que no se mancharan y bueno, pues aquí están los pollitos pequeñines pues viendo cómo están decorando los huevos para celebrar la Pascua y bueno, deciros que hay más gráficos está 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 de Halloween está uno de haciendo como mermelada bueno, es que son buenísimos de verdad buscarla la diseñadora por Instagram y ahí podéis ver todas las fotos de todos los diseños que tienen bueno, son una monería todos y bueno, esta es una colección y ahora os voy a enseñar la siguiente colección mirad la siguiente colección es de una temática que me encanta y es el diseño los diseños son monísimos y son súper pequeñitos yo los he visto yo los he visto bordados todos en la misma en la misma tela colocados porque son ocho diseños los que tienen y colocan tres arriba dos en el medio y tres abajo yo de momento tengo seis y bueno pues le quiero coger los dos que me quedan y mirar es todo de temática de jardinería el primero que os enseño es este y voy a buscar aquí en mi table la foto para que la veáis mirar es esta a ver que os la amplio mirar trae un colorido súper bonito y bueno como veis son pequeñitos a ver mirar vamos a ver mirar las dimensiones ahí lo pone son 52 cruces por 52 cruces y bueno pues ella lo recomienda hacerlo en una edad 14 entre 14 y 18 es decir 16 también la podemos hacer o en una lugana entre 28 y 36 y como os digo esto es una colección de 8 yo tengo 6 y bueno aquí está esta esta oca que os enseño el gráfico a color a ver dejarme que la busque mirar aquí está y bueno más o menos miden todo sí miden todo lo mismo mirar esa es la oca es que tiene un colorido súper bonito y veis 52 por 52 luego si queremos si queréis vemos los de los de los conejitos como no las botas de de la jardinería y a ver dónde están las botas todos miden lo mismo esas son las botas que cambio es de verlo en blanco y negro a verlo a color luego como no la pala para hacer para plantar diferentes plantas o otras plantas las de un sitio a otro mirar este es el colorido ¿veis? luego ¿qué otro utensilio se utiliza para la jardinería? como no una regadera mirar qué mona la regadera con ese sombrero para para protegernos del sol y por último están las zanahorias que como no en un huertito pues las zanahorias son imprescindibles y aquí están las zanahorias y de estos que me quedan dos me quedan unos de unos rabanitos que es monísimo y creo que hay una casita así es que bueno cuando se los haya cogido a la diseñadora no os preocupéis que os lo enseño y otra colección que me tiene loca de esta diseñadora mirar os voy a enseñar qué colección es y es esta os voy a enseñar la fotito mirar mirar qué cosa tan monísima es una colección de unos patitos mirar en esta ocasión le está dando vamos a decir que es mamá a pata y papá a pato le está dando o la pata al pato le está dando un trébol y yo creo que aquí hace referencia al día de San Patrick que se celebra mucho bueno pues en la zona de Inglaterra y por ahí y hace referencia a bueno pues a esta época de esto de los patitos tiene uno tiene una colección de verano que creo que son seis luego tiene va sacando colecciones casi que de seis en seis y bueno se los podemos comprar a ella o por separado o por o todos juntos y luego tiene una colección de navidad de navidad mirad que es esta que es súper preciosa la colección de navidad y bueno pues que se acercan esas fechas así es que no digo nada en el próximo vídeo os cuento todo lo que tengo pensado y organizado que el próximo vídeo va a ser en breve 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 y bueno todo esto era lo que lo que os quería contar de bueno pues de estos diseños de esta diseñadora que me tiene loca 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 la verdad es que estas diseñadoras rusas sacan unos diseños súper bonitos y bueno pues en esta ocasión quería hablar de ella aunque tengo por ahí alguna que otra más que me encanta y bueno pues según vaya adquiriendo gráficos si queréis y os apetece os voy hablando de ellas que espero que hayáis estado un ratito entretenida que os haya gustado este vídeo un tanto diferente que espero veros en mi próximo vídeo no lo perdáis el próximo que también va a estar muy interesante y nada que bordéis mucho mucho pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós